sed bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una entrega más de cuentos bohemios españoles donde aquí en vuestro espacio cuentos inmortales tv en este caso os traigo la tercera entrega ya tenéis subida al canal primera y segunda entrega con un cuentecito cada una son cortitas aquí voy a compartir hasta cuatro cuentos bohemios españoles con vosotros un poquito más extensa hoy es domingo y seguro que tenéis esa tranquilidad para poder escucharlo con más detenimiento bueno espero que estén siendo de vuestro agrado estos cuentos un tanto diferentes a los que suelo traer pero siempre cargados con todos los valores y enseñanzas posibles recordar siempre de dejarme vuestro like si es de vuestro agrado por favor suscribiros suscribiros y pasaros por micro cuentos universales que sabéis algunos ya que es mi otro espacio ojalá tengáis un buen domingo y el que lo oiga en otro momento un buen día y sin más dilación comencemos matrimonios por julio camba estaban frente a frente recostados en sendas butacas al pie del balcón medio entornado caía la tarde con serenidad augusta la habitación iba llenándose de sombras y el silencio de los dos cónyuges se hacía más hostil a medida que las sombras avanzaban imponíase una explicación de manera dijo él que yo soy uno de tantos ella cayó contesta ella permaneció callada con el mismo silencio inquietante de las sombras que la envolvían de pronto se hirió en un ataque de soberbia si recorrió la habitación pisoteando el suelo como si quisiera aplastar algo contra él si volvió a decir eres uno de tantos nada más que uno de tantos y cerrando el balcón tornó a sentarse en la butaca serena decidida como aguardando la respuesta del esposo pero tú estás loca hija mía irremisiblemente loca exclamó él ella soltó una carcajada y cambió de postura en la sombra el marido solo veía la fosforescencia de sus ojos aquella extraña fosforescencia que le hacía temblar así estuvieron un rato esperando ella esperando también él por fin él se decidió arrastró su butaca hasta unirla a la de su esposa agarró a esta por las muñecas y exclamó yo soy tu marido sabes tu marido ella volvió a reírse con risa nerviosa que explotó en el silencio como una protesta y que la indignación del hombre llegó a su grado máximo y que que soy tu amo entiéndelo bien tu amo que tú eres mía solo mía y que no puedes entregarte a otro lo que vienes haciendo desde que nos casamos te cubriría la cara de vergüenza si fueras una mujer honrada ella respondió tranquila no lo soy no lo eres no lo soy y luego con ira repuso tú tienes la culpa yo no te quería a ti quería otro que no era rico y creo que si fuera rico no lo querría tanto lo quería tal como era pobre y defectuoso tal vez lo quería por defectuoso y pobre que el amor se siente y no se razona mi cuerpo y mi alma le hubiera dado al comprender que esto pudiera alegrar un solo instante de su vida mi cuerpo limpio de todo amor carnal mi alma que ningún deseo había maculado tú me compraste halagando con tus riquezas el egoísmo de los que mandaban en mí nos casamos la primera noche goce contigo la satisfacción de todos mis anhelos pero yo no te veía a ti en aquellos instantes lo veía a él su recuerdo era lo que espiritualizaba el placer carnal que yo sentía impidiéndome desfallecer de náuseas entre tus brazos después él acercó sus labios a los de ella como si quisiera absorber sus palabras antes que las pronunciase después después me diste asco amigo mío igual que antes igual que ahora infame gritó él es inútil que grites no me harán efecto las injurias que me puedas dirigir además el momento no es a propósito para declamaciones teatrales luego te pones tan ridículo cuando te irritas tu indignación es altamente cómica amigo mío es una indignación como la del asno apaleado él se apretaba los puños iracundo ella siguió me diste asco y sentí vergüenza de mi debilidad ya que no pude unirme con mi hombre entregueme a todos los hombres que tuve a mi lado así conseguí dignificarme en cierto modo ante mí misma el gozar libremente aunque no fuese gozar verdadero amor indemnizaba me del gozar obligado contigo que se me había impuesto he ahí la clave del enigma te satisface él levantó un puño amenazante enseguida se dejó caer sobre la butaca oprimiendo la cabeza entre las manos mi nombre sollozaba mi nombre manchado así por una mujer indigna tu nombre pobre nombre el tuyo cuya limpieza depende de mí todos sois iguales cifráis vuestra honradez en la honradez de vuestras mujeres bien se conoce que la honradez es una palabra hueca hecha por vosotros a vuestro antojo callaron de la calle subían murmullos alegres que hacían pensar en una humanidad feliz y el murmullo de felicidad que emergía de la calle indignaba a aquel pobre hombre incapaz de sentir más placer que el suyo con voz ronca murmuró de improviso pobre de mí ella sonrió pobre de ti has bebido el placer en todas las copas te has ido con todas las mujeres que te han gustado y me reprochas a mí por haber hecho lo mismo con los hombres que más me placieron si no fueras un imbécil te diría que eres un canalla sonó el timbre de la habitación abrió se la puerta y apareció un lacayo señoritos ha llegado el señor fernández ah está ahí fernández el que pase dijo el marido y encendió la luz con quesolitos eh pero qué deliciosa la vida de ustedes dijo fernández cuando hubo entrado no muy opulenta pero por lo menos no somos como esos matrimonios que se tiran a todas horas los trastos a la cabeza lo mismo digo yo replicó fernández un burgués de redondeado abdomen y para sus adentros si estos supieran este cuento es un claro exponente de uno de los temas principales de los cuentos bohemios la hipocresía moral en la sociedad un matrimonio que se lleva a matar y fijaros poniendo buena cara cuando alguien entra en su casa os pasa a vosotros os ha pasado alguna vez estabais hasta la coronilla de vuestra pareja pero teníais que poner buena cara delante de los demás es un poco triste ¿verdad? pienso que una de las cosas más tristes que pueden existir es discutir con tu pareja con ese ser al que se supone que amas con todo tu corazón discutir faltando al respeto cuando ya se cruza esa línea es penoso la verdad que es penoso muchas personas están con otros simplemente por la necesidad de tener a alguien al lado no son capaces de amar de abrazar la soledad temen estar consigo mismos entonces se arriman a cualquiera que les da unas migajas de cariño y a la postre ahí está el gran problema que no se aguantan ni a sí mismos ¿cómo van a aguantar al que tienen delante? mirar, una de las cosas que yo personalmente he podido experimentar es que la felicidad no está en aquello que nos han metido en la cabeza desde pequeños mira, cásate ten hijos la familia cómprate un coche y una casa y serás feliz después llega cumples 40 años tienes todo eso y te encuentras vacío y así les pasa a muchas personas a muchas otras evidentemente son felices en su matrimonio hasta el día de su muerte eso es súper bonito y yo lo admiro y lo alabo pero evidentemente no es lo que se da hoy en día en la sociedad ¿sabéis cuántas parejas se divorcian o se paran en España en un año? estamos hablando de casi 90.000 parejas al año aquí en España que se divorcian o se paran y si sacas cuentas son cerca de 250 parejas que se separan al día si habéis oído bien casi 250 parejas divorciadas al día me parece una auténtica exageración ¿para qué narices te casas? pero no puedes vivir junto con tu pareja y cuando ya realmente las cosas no se den como se tienen que dar por circunstancias porque uno evoluciona por un camino y otro evoluciona por otro diferente pues cuando esas circunstancias ya no se den pues te despides tan amigos de esa persona de ese ser que has amado tantísimo ¿tienes que pasar por una vicaría? evidentemente respeto a todo el mundo a todo el mundo lo respeto simplemente expongo mi opinión pero también debe ser bonito sí claro que sí es verdad mostrarse ese amor delante de todo el mundo y casarse ante los ojos de los demás vale me parece bien es correcto pero chico en dos días ya estar divorciándote si es que cada vez aguantamos menos al de al lado ¿no os parece? bueno dejarme vuestra opinión o vuestra vivencia personal a este respecto que también la verdad es que es súper interesante sigamos monstruos Pío Baroja ¿qué sabes tú vieja? ¿te crees que toda la gente es tan mala como tú? dijo el viejo ciego a su querida una mujer repugnante con la cara larga y los ojos ribeteados cubierta de harapos ¿qué qué sé yo? pues más que tú asqueroso que al fin y al cabo veo a todas horas y tú solo de noche cuando no te pueden ver ladrón y entonces parece que tienes telarañas en los ojos calla arrastrada que estamos en la calle y nos van a oír era el ciego repulsivo y sucio con la barba naciente gris los ojos como dos cicatrices y andaba con inseguro paso golpeando con el bastón la acera llegaron los dos a su calle la de la sombrerería y no bien hubo de penetrar la vieja en el angosto portal de la casa encarándose con su hombre murmuró lo que yo te digo a ti hermoso es que a la gente tanto se le da que estés tu ciego de veras como que no lo estés ¿sabes? calla calla condenada eres más venenosa que un sapo no insultes a esas almas caritativas a las que estamos explotando con nuestras patrañas jajaja que gili eres si la gente no da dinero más que cuando alguno les ve para darse pisto si no fuera por eso buena vida echaríamos los mangantes y la niña también ¿verdad? también como los demás porque lo has dicho tú me parece ¿quieres hacer una apuesta? mañana que es domingo cuando toquen a misa de doce te vas a la otra puerta de la iglesia salen la niña y su madre de misa y montan en su coche corro yo detrás y cuando vayan a meterse en su casa las digo una limosna por Dios para mi pobre marido que está muy malo y no tenemos para medicinas si sueltan la mosca has ganado la apuesta y si no la has perdido ¿cuánto apostamos? dijo el viejo dos reales bueno pero tú me vas a decir que no aunque te den dinero a mí no me la das te pones en la taberna frente a la casa de la niña bien al otro día el mendigo miraba por el cristal de la taberna impaciente ¿qué? la niña que él conocía desde que la bautizaron aquella rubita ideal no había de auxiliarle creyéndole enfermo vaya volvió el coche bajaron la señora y la niña la vieja la compañera del mendigo entró en el portal pero al poco rato salió empujada por el portero ¿qué habrá pasado? se preguntó el ciego salió a la calle y se reunió con la vieja ¿ves? ¿ves? gritó ella cuando empezaba a envilgarles el discurso le han llamado al portero y le han dicho que me eche a la calle ¡ah! perras pero yo he sido más lista y le he cogido aún a el pañuelo es castigo es castigo es castigo del cielo murmuró el viejo sí, sí perdidas ¡ah! si yo pudiera ¿ves, bobo como nosotros siempre tenemos derecho para odiar? no, mujer no si ellos tienen falsa caridad también yo tengo falsa ceguera y después de todo ellos y nosotros tal para cual estos mendigos eran un tanto pícaros nos parece pero bueno si es que al final cuando uno no tiene nada que llevarse a la boca durante todo el día pues intenta desgranarse el cerebro para tratar de conseguir algo en este caso es lo que hacía nuestro querido mendigo pasándose por ciego pero profundizando un poco más ¿a vosotros realmente no os apena no os sentís compasión por esa gente que se pasa todo el santo día ahí sentado a la puerta del supermercado para recibir alguna limosna? o sea muchos a lo mejor piensan pero si después se la gastan bebida pero si después bueno pero y el momento de estar ahí en el suelo sentado con el frío con el calor todo el día esperando que le caigan unas moneditas eso no debería existir eso no debería existir en esta sociedad la verdad por otro lado os paso una pregunta ¿os gusta a vosotros dar pues limosnas a la gente más necesitada? ¿tenéis alguna manera de donar ropa o hacéis algo así por los demás de esta forma? a ver que no es obligado o sea cada uno tiene que hacer lo que le salga del corazón ¿no? también aquí en el cuento vemos como la familia esta pues si si da propinas si da limosnas es por el que dirán los otros ¿no? por sentirse así digamos pues mayormente apoyados en la sociedad porque claro hacen aportaciones dan limosnas siempre se ha dicho que lo que haga tu mano izquierda que no lo vea la derecha bueno pues yo soy de los que piensan así ¿no? que si se hace algo por los demás que no hay que ir cantándolo a los cuatro vientos es una buena enseñanza la que nos muestra este este relato pero vamos a continuar porque todavía nos quedan algunos más sigamos el modorro por Joaquín Dicenta penetré en la casa inclinando un poco la cabeza para transponer el desmedrado umbral el sol entraba allí de contrabando se detenía sobre las primeras baldosas convirtiéndolas en muzárabes azulejos y luego como si le asustaran la humedad y pobreza del recinto deshacíase en polvo de oro y volvía a la calle tejiendo desde las baldosas a la puerta una gasa de anémicos matices azules más adentro apenas si llegaba la luz la vidriera verdosa de un ventanillo entrecruzado por anchas líneas de hoja de lata mejor era estorbo que paso de claridad con la puerta ocurría lo mismo la sala se abocetaba confusamente entre melancólicas sombras que permitían entrever paredes desnudas afeitadas con yeso cuatro o cinco sillas una mesa y el arranque del techo abigado con maderones color de chocolate el fondo resultaba francamente invisible adivinabanse en él muros negros faltos de relieve y de límite era algo así como un abismo que en lugar de abrirse ante los pies se abría ante los ojos en una de las sillas estaba sentada una mujer parecía contar cincuenta años más tarde supe que tenía treinta por su cutis repujado de costurones extendíase las blancuras mates de la escrófula sobre su pelo de un rubio maíz brillaban las canas como limaduras de plomo su boca servía de reducto a una guerrilla de cariados dientes encima de su cuerpo reía un justillo y pingajeaba una falda al vernos se levantó para coger a un chiquillo que se revolcaba sobre las baldosas sobadas remedando un amor de Rubens el corpiño se abrió ofreciendo salida a un pecho rugoso donde el niño hizo presa mientras la madre murmuraba asiéntense usted a una mesmo vendrá en las impenetrables tinieblas del fondo escuchose un ruido semejante al que producen los grandes reptiles cuando se arrastran por las rocas el ruido iba acompañado con jadeos de bestia herida aquello fuera lo que fuera avanzaba hacia nosotros en la oscuridad al llegar a aquello donde esta comenzaba a transparentarse distinguimos una masa negra que buscaba entre las sombras la masa ambulante se contorneó poco después dibujando una cabeza lívida agarrada a un cuello muy largo un corpachón que producía al deslizarse contra el suelo restregones lijosos y cuatro remos encogidos que oscilaban torpísimamente para caminar envuelto y mal acusado por las sombras parecía un sapo gigantesco al fin salió de ellas el sol le ceduló descaradamente era un hombre miserable miserable imagen la que nos miraba con sus ojos sin brillo y nos sonreía con su boca sin dientes la carne rebujada en un chaquetón y unos pantalones no debía ser carne sino una gelatina de hombre tan continuo tan acentuado tan oscilante era su temblor que no podía tener músculos que la afianzaran ni huesos que la fortalecieran ni médula que la sirviera de puntal pasta hecha con linfa y sangre y filamentos nerviosos machacados era indudablemente aquel tronco informe y convulso como eran no extremidades humanas manojos de fibras retorcidas sujetas las unas a las otras por insegura trabazón los remos que se apoyaban en la tierra con bailoteo trágico como era descoyuntado maniquí la cabeza de greñas flotantes y horrible gesticulación que trazaba semicírculos sobre el cuello papilloso acorazado con escamas rojizas nunca vi una criatura racional a esta comparable imagen humana tan siquiera ni los desarticulados que entretienen en el circo a los públicos establecerían con ella pugilato ellos horrorizan espantan producen escalofríos de asco y dolor al realizar su faena bárbara y volverse reptiles hombres pero cuando su faena termina el reptil desaparece el hombre torna a ser amo de sus músculos y apoyándose en sus puntales óseos y ergue victoriosamente la médula y saluda al público que aplaude con entusiasmo más que su labor su reintegro en la humanidad el otro no el otro no puede mandar a sus músculos como dueño ni afianzarse a placer en los puntales de sus huesos ni erguir voluntariamente su médula está condenado a arrastrarse contra la tierra hasta que la tierra se entreabra compasivamente para ofrecerle sepultura es un hombre reptil de por vida y si este hombre reptil fuera producto de un error cometido por la naturaleza en su taller de criaturas aún podría mirársele con la angustia que produce el sufrir del prójimo pero con la resignación que acompaña a lo inevitable el espectáculo ofrecido por el hombre reptil que se arrastraba frente a mis ojos si producía angustia no producía resignación producía indignada cólera porque aquel hombre no era un error sufrido por la naturaleza en su taller de criaturas era un crimen cometido por la sociedad en su inquisición de ciudadanos aquel hombre era una víctima de la mina sí amigos de la mina un contribuyente del mercurio que platea los criaderos de Almadén la miseria las urgencias del mendruco diario le empujaron hacia el pozo y le metieron en la jaula y le desembarcaron en la galería enfrentándole con la veta de azogue y poniéndole una piqueta o un barreno en las manos cuando bajó a la mina por primera vez era un individuo fuerte y ágil sus carnes vivificadas por el sol fortalecidas por el aire libre de los campos tenían resistencia y salud sus músculos se remarcaban enérgicamente bajo la piel sus huesos crujían con poderoso crujimiento en el engrase de las articulaciones su medida se erguía recta y firme para sostener una cabeza varonil donde brillaban los ojos con el resplandor de la juventud y sonreía a la boca enseñando la dentadura cuando salió por última vez de la mina era un frasco de mercurio más un cacho de mineral vivo útil aún para producir ganancias a sus explotadores si éstos no vacilan en entregarle a una prensa destiladora salud energía músculos potentes osamenta sólida médula pronta a erguirse con arrogancia varonil todo fue deshecho por la mina el mercurio penetrando en los pulmones del minero con el aire y en su sangre con el sudor fue apoderándose poco a poco de él destruyéndolo agelatinándolo convirtiéndolo en masa informe y temblorosa en sapo de azogue hasta que un día terminada su labor destructora y satisfecho de ella en absoluto le dejó caer sobre la jaula y devolvió a la superficie de la tierra el desperdicio humano que se acercaba hacia nosotros arrastrándose como un reptil y jadeando como una bestia herida el miserable llegó cerca de mí se hizo con auxilio de sus brazos bailones sobre una de las sillas desplomó su cuerpo contra ella sujetó con sus manos que temblaban epilépticamente sus piernas que temblaban también epilépticamente apoyó en el duro respaldo su cabeza péndulo y mirándonos cara a cara nos dijo con voz tartamuda los señores quieren saber mi vida oiganla y Dios les pague el bien que hagan por mí y habló habló sencilla y humildemente sin protestas con resignación de esclavo hecho desde niño a latigazos y a la argolla él habla no precisan acotaciones para esta relación hace 30 años decía aquella cara que pensaba y hablaba hace 30 años tenía yo 18 bajé por primera vez a la mina había que buscarse el pan bajé ganando dos pesetas diarias 10 bajadas mensuales no puede uno hacer más sin morirse pronto hacen un jornal de 20 pesetas cada 30 días entonces trabajaba yo mucho claro aún estaba fuerte para pelear con el azogue luego el azogue fue pudiendo conmigo y mi cuerpo empezó a temblar con este temblor condenado a ponerse modorro así se nos llama pero qué remedio había que seguir trabajando qué remedio o trabajar o no comer un día el temblor aumentó y mis jefes viendo que me era imposible bajar todos los meses vamos un mes y otro y otro me pusieron alterno alterno es un mes arriba y otro abajo después me pusieron arriba del todo porque no estaba para bajar el mercurio se hizo el amo de mi persona y los temblores se crecieron una noche al volver del trabajo dando tiritones como siempre abrí la puerta de mi casa fui a andar y se me marcharon los pies y caí en el suelo de espaldas creí que se trataba de un resbalón hice por levantarme apoyándome en las dos manos que si quieres no podía levantarme ya no podría ponerme derecho en jamás el azogue me había tumbado tumbado para siempre entonces el señor director me señaló el retiro una pesetilla diaria lo que le toca a uno cuando ha hecho muchos jornales muchos los que yo he hecho desde los 16 años hasta los 36 de la peseta nos descuentan los domingos y los días festivos total abulto 24 pesetas por mes esa es mi historia y aquí estoy para lo que ustedes gusten demandarme y Dios les pague lo que hagan en el mundo por mí y la víctima del azogue el sapo del azogue el que produjo durante 30 años miles de frascos de mercurio que el estado vende a 300 pesetas cada uno trató de incorporarse y vino al suelo boca arriba con pataleo de bestia agónica derribada por el cazador llegábamos al umbral de la puerta me volví para dirigir la mirada al hogar del minero inválido la mujer había vuelto a sentarse en la silla el hombre reptileaba entre las sombras resoplando desvaneciéndose por ellas trágico monstruo de la zoología social desapareció tras las tenebreces del fondo con rumor sordo y lento mientras el niño abandonado otra vez contra los ladrillos enrojecidos por el sol restregaba en ellos sus desnudeces de ángel rubenesco aguardando que le tocase la hora de bajar a la mina la mina El cuento bohemio Qué desastre, toda una vida trabajando, reventándose por dentro con el mercurio, bajando a la mina, todo por dos cochinos reales. Y cuando la mina lo destroza, entonces el Estado le paga lo que le paga y lo aparta, lo deja como un muñeco roto, como un juguete roto y fuera de la sociedad. Me parece escandaloso que hayan trabajos de ese tipo y la gente partiéndose el pecho, como digo, por dos reales. ¿Pero a qué hemos venido a esta vida? ¿A sufrir de esa manera? ¿Hemos venido a vivir y a gozar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Quién ha montado este tipo de sociedad? Sí, entre todos, entre todos la hemos montado. ¿Dónde está el fallo? ¿Qué granito de arena podemos aportar cada uno para que todo esto cambie? Son preguntas con difícil respuesta, pero pienso que cada uno debe mirar en su interior. Si quieres que cambie el mundo, empieza por cambiar tú. Sigamos. El gato de Bodaler Miguel Sagua ¿Usted sabe que Bodaler tenía un gato? Oh, un gato hermosísimo, de pelo negro, suave y brillante como la seda, las orejas graciosamente plegadas, los ojos redondos de un verde claro, que a veces se encendían como dos ascuas, terribles, amenazadoras. El gato de Bodaler El gato de Bodaler era de muy ilustre progenie. Yo he averiguado todos sus antecedentes de familia. Era nieto de Azucena, la gata blanca de Lamartín, e hijo de César, el felino amado por Víctor Hugo. Sátiro, que así se llamaba el gato de Bodaler, no tuvo descendencia. El poeta le condenó a eterna castidad, mutilándole con sus propias manos, apenas nacido. ¿Y Sátiro? ¡Qué ironía la de su nombre! Incapacitado para el amor, sin ideal alguno en la vida, se hizo filósofo y pensó, con Kant, que no hay nada superior en la tierra al soberano yo. Todos los gatos son egoístas, ya lo sabe usted, pero ninguno tanto como Sátiro. Tendido sobre la mesa del poeta, los ojos soñolientos, se hacía adorar como un animal sagrado. De vez en cuando, distendía sus miembros en un desperezo voluptuoso, y sacaba sus uñas encorvadas, que se alargaban feroces, buscando algo que destrozar. Yo odio a los gatos casi tanto como a los hombres. Es una monomanía como otra cualquiera. Todos tenemos alguna. Voy a explicarle el porqué de mi odio hacia esas pequeñas fierecillas del hogar. Yo tuve un amor en la vida, que se llamaba Esmeralda. Y aquella mujer... ¡Oh! No cree usted que le engaño. Tenía, tanto en lo físico como en lo moral, algo de felino. Por algo la llamaba yo, mi gata. Si la hubiera usted visto en las siestas del verano, desnuda, sobre una piel de tigre, nunca conoció el pudor. Desperezarse voluptuosa, como el gato negro de Bodaler, alargando sus manos, dos preciosas garras en busca de la presa que destrozar. Y yo, insensato, le entregué mi corazón para que jugando, jugando, llegase a clavar en él sus uñas y lo despedazase poco a poco, con sabia ferocidad. Esmeralda, idólatra de su personalidad, enamorada de sí misma, no amó a nadie en la vida. También creía en el yo de Kant. También, al venir al mundo, debieron de mutilarla. Pero era tan hermosa, blanca, los ojos verdes, de un verde claro, del color de la genjo, misteriosos y soñadores. El cuerpo, poderoso Dios, qué tentación de cuerpo, una obra perfecta de la naturaleza. No había hombre que al verla no se enamorase de ella. Y Esmeralda coqueteaba con todos, se hacía adorar de todos. Me hizo sufrir mucho, ya lo comprenderá usted. Yo era un hombre digno, debí matarla, pero por aquel entonces no tenía yo el valor del asesinato. Mi gata huyó un día con el clown Calígula. Y ya no volví a verla jamás. Alguien me contó que el clown, harto de sus liviandades, la mató a apuñaladas. Veintitrés apuñaladas. Aquel bárbaro, furioso y desesperado, se ensañó con la pobre Esmeralda, destrozando su hermoso cuerpo a golpes de su hierro justiciero. Yo me he vengado también, a mi manera, de la traición de aquella mujer. ¡Oh, cuánta sangre he derramado desde que me abandonó! Yo no he usado el puñal como Calígula. Me he valido de las manos. La extrangulación. Le recomiendo a usted este procedimiento para cuando quiera deshacerse de alguien. Es el mejor de todos. Vea usted estos dedos, vea. Son de hierro. Al que yo coja entre ellos... Me horroriza pensar en mis víctimas. Yo puedo decir, como el personaje de la tragedia, mis crímenes son tantos como las arenas del mar. Comencé mi obra de venganza en el gato de Esmeralda. ¡Qué animal más precioso! Era blanco como la espuma, de ojos oblicuos, azules como el cielo. ¡Cuánto le quería Esmeralda! Y por eso, precisamente, le maté. ¡Oh, qué gozo al apretarle el cuello! El pobre animal me miraba con ojos suplicantes, demandándome piedad. Pero yo fui implacable. Y le ahogué entre mis manos con furia salvaje. Después, después, ya le he dicho a usted que mis crímenes han sido tantos como las arenas del mar. Realizando mi primer acto de venganza, sentí la bestial necesidad de la sangre. Hubo noche en que cometí hasta doce asesinatos. Mis dedos, convertidos en garras, se hacían cada vez más aptos, más inteligentes para matar. ¿Por qué mi odio terrible contra los gatos? Se preguntará usted. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué Esmeralda? ¡Oh, estoy bien seguro de ello! Era una gata con apariencias de mujer. Y yo me propuse, en bien de la humanidad, acabar con todos los animales de su especie. No vaya usted a figurarse, sin embargo, que mi odio a los gatos era general. No. Los humildes, los miserables, los vagabundos, me inspiraron verdadera lástima. Mi especialidad, vaya usted a saber por qué, han sido los gatos amados por los hombres célebres. Por eso me fui a París a matar el gato de Baudelaire. ¡Qué espantosa aventura aquella! Mi última aventura. Aún me estremezco al recordarla. Era de noche. Yo había entrado en la habitación del poeta como un ladrón, descerrajando la puerta. Sátiro, como de costumbre, yacía tendido sobre la mesa en que se escribieran las flores del mal. Sus ojos relucían en la oscuridad como dos ascuas. Me acerqué a él cautelosamente, y ya iba a echarle las manos al cuello cuando el animal se puso bruscamente en pie, mirándome airado con sus ojos sangrientos. Yo no pude decirle a usted lo que pasó después. Sátiro se arrojó furioso sobre mí, clavándome sus uñas, poderosas como las de un tigre, sobre la cara. Di un grito de dolor y dejé de ver. Sátiro me había arrancado los ojos con sus garras de fiera. Y por eso estoy ciego. Soy un pobre inválido del crimen. Pero bien me he vengado de Esmeralda. Ya apenas si hay por el mundo ningún animal de su especie. Yo he acabado con todos. Bueno, un cuento un tanto diferente como son estos cuentos que os traigo, bohemios españoles, del siglo XIX finales, principios del XX, como ya os comenté. Espero que este pupurri, este abanico de relatos haya sido de vuestro agrado, siempre tratando de sacar, de exprimir cada una de las enseñanzas de estas preciosas historias. Muchas gracias por haber estado ahí hasta el final. Os mando un abrazo de luz, un beso super fuerte y nos vemos en la siguiente entrega. Chao.